¿Qué es el impacto de la nueva situación política en los Estados Unidos? ¿Qué nos queda o qué podemos hacer los venezolanos frente a este nuevo cuadro político? La situación actual, y es importante examinar el contexto, ¿dónde estamos en este momento en Venezuela? En Venezuela estamos en una situación donde hay un país, una nación que está prácticamente destruida. Sorprende que medios de comunicación y toda la gente que tiene algún tipo de agenda, tratan de presentar la situación de Venezuela como un conflicto, entre comillas, normal. Como algo que se podría resolver, por ejemplo, por vía de negociaciones, por vía de elecciones, desconociendo el grado de destrucción que ha dejado el chavismo. Para quienes aún no lo saben o no lo entienden, estamos hablando de un país donde las Fuerzas Armadas no controlan el territorio, donde el país geográficamente ha sido repartido entre bandas narcotraficantes, bandas criminales, paramilitares, grupos guerrilleros colombianos. Estamos hablando de un país donde no hay los medios materiales para llevar una vida, para tenerla por lo menos al nivel de subsistencia. Por eso es que mucha gente está saliendo de Venezuela, como por cierto, pues pasa en otros países del Medio Oriente. La gente no ve posibilidades y es que no hay, no hay dinero, no hay comida. Por supuesto, esta fotografía, esta imagen contrasta con las imágenes y los videos que vemos en redes sociales, donde la gente va a los bodegones, donde se consiguen grandes cantidades de productos importados, otros productos falsificados, etcétera. Pero, ¿quiénes van a esos bodegones? Bueno, van las personas que pueden convertir, que pueden tener acceso a un millón seiscientos mil bolívares convertidos a un dólar. Entonces, hay un submundo que en forma parasitaria se ha desprendido, se ha sido, digamos, ha fermentado en el estado de descomposición que ha creado el chavismo. Y este submundo, pues, depende, digamos, se alimenta y se retroalimenta, pues, de esta especie de mercado negro. Existe una cantidad de gente, pues, asociada directa o indirectamente a los beneficios que se desprenden, pues, de la vida parasitaria del régimen chavista y son las personas que, pues, pueden acceder a esto. Pero estamos hablando de un país cuya industria está destruida, cuya economía está destruida, un país donde no hay instituciones, donde prácticamente la vida es la subsistencia y la supervivencia diaria. No hay normalidad en Venezuela. Eso es lo que se está viviendo en este momento. No voy a describir acá porque, bueno, el drama que se vive, por ejemplo, en los hospitales, el estado de descomposición de los cadáveres y de la manera, pues, como esto ya prácticamente ha degenerado en un deterioro que es insalvable si el chavismo sigue en el poder. Y, por supuesto, tenemos a ese contexto, a ese país que está prácticamente destruido, que está siendo acechado, pues, también por otras fuerzas que quieren aprovechar esta situación para desmembrar el territorio venezolano. A esto, pues, en este contexto hay un régimen, que es el régimen chavista, que es el régimen que controla estas bandas armadas, que no son fuerzas armadas de la República, son simplemente grupos armados para proteger al régimen y al gobierno chavista. Este régimen, aun cuando, por supuesto, es el régimen realmente existente, son los que están controlando parte del territorio, son los que, aun cuando hay algunos países que dicen reconocer, por ejemplo, el interinato de Juan Guaidó, a la hora de establecer la política real, se entienden con el gobierno de Maduro. Ejemplo, por supuesto, el caso que tenemos en este momento, con el diferendo, el reclamo, la posibilidad de que se le desmembre a Venezuela una parte importante del territorio, aproximadamente 150 mil kilómetros cuadrados, con irreparables consecuencias para Venezuela. Entonces, curiosamente, pues, países que dicen apoyar a Juan Guaidó a la hora de la política real, material, el caso de Guyana, por ejemplo, se entiende con el gobierno de Maduro, ¿no? Y otros, pues, por supuesto, expresan su apoyo directamente al gobierno de Guyana. Entonces, tenemos un gobierno realmente existente, que es el gobierno de Maduro, con el chavismo, pues, que controla estos elementos que todavía, pues, de alguna manera representan al Estado venezolano. Por otra parte, tenemos a un llamado gobierno interino, que es el que preside Juan Guaidó, que no está el gobierno, porque es una, digamos, formación que no controla ninguna parte del territorio, no tiene ni siquiera, digamos, un ejército. Interinato es un gobierno que simplemente existe en la, digamos, es un gobierno de caricatura, existe en la ficción desde el punto de vista político. Sin embargo, esa entidad llamada Interinato tiene, pues, una presencia que es reconocida en ciertos ámbitos. ¿En cuáles ámbitos? Bueno, en aquellos que les permiten a ellos acceder a dinero, a los activos de Venezuela, a poder gastarse ese dinero, porque, como ya lo hemos explicado varias veces, ellos subsisten en este limbo jurídico, que no son gobierno adentro, no son gobierno afuera, no se les reconoce para las cosas relevantes, por ejemplo, como el caso del reclamo, la situación que hay en este momento, el proceso que hay en la Corte Internacional de Justicia. Para esos efectos, el llamado gobierno interino de Guaidó es completamente inexistente, pero para declaraciones retóricas, pues, ocupa, pues, un papel y, por supuesto, para gastarse el dinero al cual le han ponido, le han, digamos, le han puesto la mano en el exterior, para eso, pues, tiene un papel que es real. En medio de esta situación están los venezolanos, o estamos los venezolanos, que, en su gran mayoría, no se sienten identificados por esa oposición. Esa oposición, como ya, pues, lo ha explicado en gran detalle Leopoldo López, ellos están buscando la manera de entenderse con el chavismo. Leopoldo López lo ha explicado con abundantes detalles. Lo que falta es que Leopoldo nos diga cuándo y en qué sitio se van a producir estas negociaciones. Esto que está ocurriendo en Venezuela es parte de una situación internacional donde hay un grupo de países que dicen apoyar al gobierno interino, que dicen desconocer al gobierno de Maduro, pero como ya lo hemos dicho, pues, a los efectos de la política real, esto no es así. Por supuesto, el cambio que ha ocurrido en este momento en los Estados Unidos va a tener un impacto muy importante, porque de ir de una política donde Donald Trump la había expresado en todas las opciones que están sobre la mesa, sugiriendo que esto incluya la opción militar, vamos a una política donde serán la combinación de sanciones y negociaciones, reconocimiento retórico al gobierno de Guaidó, presiones al gobierno de Nicolás Maduro con la esperanza de provocar una fractura política que eventualmente, pues, lleve a unas negociaciones y esas negociaciones a un cambio eventual de gobierno y un cambio de gobierno que podría terminar en unas elecciones. Hay que explicar, y esto es muy importante, que la política de Donald Trump, que fue muy beligerante, él, como presidente, cuando fue presidente de los Estados Unidos, se estrellaba contra la cultura y la agenda de elementos del Estado profundo y de gente que tenía su propia agenda y sus propias prioridades dentro de la estructura burocrática del Estado norteamericano. Por eso es, digamos, de alguna manera hay que explicar esa contradicción entre un Donald Trump que, en efecto, al principio apoya a Guaidó, que comienza a alentar acciones más, cada vez más agresivas en contra del régimen chavista, pero por otra parte, algunos funcionarios de cuarto rango, como el señor James Story, como Elliot Abrams, como el señor Cossack, que seguían al mismo tiempo, simultáneamente, alentando la tesis de una negociación directa entre el chavismo y la falsa oposición. Por supuesto, esto representaba, y se vio así, una contradicción evidente, una política que fue ambivalente porque ya al final, inclusive las dudas que el propio Donald Trump tenía sobre la capacidad de Juan Guaidó para manejar esta crisis salieron públicamente y muchas de las cosas que se pensaba podían ocurrir con Trump fueron truncadas por esta visión burocrática que, curiosamente, tuvo el apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas seguían, en ese momento, apoyando lo que se ha convertido en la tesis fundamental del gobierno norteamericano frente a Venezuela, que es una combinación de aplicar sanciones selectivas al personero del régimen chavista, con la esperanza de que estas sanciones se conviertan en incentivos para otras personas que no son sancionadas y que podrían eventualmente separarse del régimen para crear una situación que permita una negociación y que esta negociación saque a Nicolás Maduro de la presidencia y esto lleve a unas elecciones. Esto, en mi opinión, es lo más parecido a un cuento, a una novela con un filán feliz, una novela de Corintel Yad, un cuento, digamos, rosa, porque está inspirado en la más absoluta ingenuidad política. Mientras esto es lo que pareciera que va a ocurrir, hay que examinar quiénes son las personas que van a dirigir, que van a llevar adelante la política de Biden, la política exterior y sobre todo las acciones sobre Venezuela. Son, en primer lugar, personas que trabajaron con el gobierno de Barack Obama, un gobierno que se caracterizó justamente por alentar, pues, estas negociaciones, darle beligerancia, darle espacio al régimen de Venezuela, al régimen cubano, al régimen nicaragüense. Y en esta, con esta óptica, pues, estos funcionarios que ahora acaban de ser resignados y que llevarán adelante esta política, pues, lo que podemos esperar de esta administración de Biden es que el elemento más débil de la política de Trump, que fue la combinación de sanciones con la posibilidad de unas negociaciones, es lo que ellos quieren recuperar y hacerlo y convertirlo como una política principal, descartando, por supuesto, y esto es una, digamos, precisión que podemos adelantar como una primera conclusión, es muy improbable que en esta nueva etapa con el gobierno de Biden, el gobierno norteamericano, exista la expectativa de una intervención militar internacional liderizada por los Estados Unidos. Esto podemos decir que está prácticamente descartado, porque además el chavismo, pues, que luce retóricamente muy hostil frente al gobierno norteamericano, pues, ellos saben que hay ciertos límites de los cuales ellos no se van a pasar de la línea roja. Pero ellos, por supuesto, siguen controlando el poder. Esta precisión, pues, viene además acompañada de una segunda definición, que es, y se trata de una política que va a ser, va a invertir todos los esfuerzos y, en mi opinión, es lo que va a consumir buena parte de los próximos cuatro años del gobierno de Biden, que es invertir energías en nuevos procesos de negociaciones entre la falsa oposición y el régimen chavista. Hipotéticamente se espera que, como resultado, pues, de esta política selectiva de sanciones, entonces hay elementos chavistas dispuestos a, digamos, salirse del régimen, pero siempre manteniendo la comunicación y el esquema de negociación directa con el régimen mismo, lo cual, pues, por supuesto, representa una evidente contradicción. Yo creo que esto es lo que viene. Lo que viene son más procesos de negociaciones, negociaciones interminables, que siempre se verán diluidas en acciones de tipo diplomático, aspectos retóricos. Ahora vamos a ver, pues, también una coincidencia entre la Unión Europea y el gobierno norteamericano. Entonces, veremos nuevas rondas de encuentros. Difícilmente estas negociaciones van a lograr su objetivo porque durante estos 20 años, si algo ha acumulado el chavismo que está en el poder en Venezuela, es la capacidad para entender y manejar y sobrellevar y navegar sobre estas crisis que ya para ellos, desde la óptica chavista, pues, son como crisis cíclicas. Es, ellos saben que se están enfrentando a una administración que tiene una fecha de expiración que son cuatro o son ocho años y siguiendo estrictamente el modelo cubano para subsistir en un contexto que es completamente adverso, ellos, pues, harán uso de estos espacios que les permite el fundamentalismo democrático. ¿Cuáles son esos espacios? Bueno, los espacios de la OEA, los espacios de la ONU. Entonces, el uso de estos escenarios donde el régimen chavista, pues, se va a presentar como si fuese un Estado que no lo es, porque ya hemos explicado que se trata de una asociación criminal al servicio del crimen, del terrorismo, de la guerrilla, del narcotráfico. Pero al reconocer del resto de los países en el concierto internacional el rango de Estado, pues, el régimen chavista adquiere un rango que va a ser muy difícil de, digamos, desconocer de otra manera que no sea por una confrontación violenta, por una confrontación armada. ¿Cuánto tiempo le puede tardar a los Estados Unidos a entender esto? Bueno, posiblemente los cuatro años de Biden, porque ellos no tienen ningún interés en considerar esa opción. Pero a esto hay que agregarle ahora el papel decisivo que va a jugar China. China, cuya influencia en las decisiones políticas y geopolíticas en el gobierno de Biden va a ser fundamental, pues, seguramente jugará un papel esencial a la hora de presentarse como una especie de árbitro o de gestor de buenos oficios para algún tipo de proceso de salida negociada. Desde la perspectiva del régimen chavista, siempre ha estado claro que cada día que ellos se mantienen en el poder, cada día de negociación es victoria, es ganancia para ellos, es un día más que van acumulando. Con este proceso que se va a iniciar ahora, pues, lo que podemos esperar es que habrán estas rondas interminables de esfuerzos diplomáticos, escenarios, cambiarán las siglas de la OEA por las siglas de la ONU, se crearán nuevas comisiones y entre un intento y otro, pues, se consumen los cuatro años de Biden y no podemos predecir si Biden será reelecto, si llegará al final de su mandato o si él estará, pues, digamos, en posición de continuar cuatro años más, pero tenemos un escenario donde la política exterior de los Estados Unidos, el resultado de esta política de ser, digamos, permisiva, de tratar al régimen venezolano a pesar de que le aplica sanciones y a pesar de que lo declara enemigo, pero lo reconoce para los aspectos fundamentales de su geopolítica, pues, esta política de combinar sanciones selectivas para tratar de impulsar unas negociaciones y que esto termine en elecciones, esto es una política que está condenada al fracaso. Hay que preguntarse, entonces, qué va a pasar con el pueblo venezolano, qué va a pasar con los venezolanos que están soportando todas las miserias y todas las privaciones materiales dentro de Venezuela producto del régimen chavista, pues, serán como resultado de esta política cuatro años de intenso sufrimiento y cuatro años en los cuales no hay otra manera de plantearse la política que no sea confrontando al régimen chavista y confrontando a la falsa posición y a este nuevo intento de darle vida a un proceso que ha fracasado. Yo no voy a decir aquí que estamos planteando esto desde un ángulo psicologista de pesimismo u optimismo, sino planteándonos la realidad que tenemos al frente, lo que tenemos al frente es simplemente la reedición de una estrategia que al chavismo le ha funcionado. ¿Por qué ellos aceptan o aceptarían ir a estas negociaciones? Porque ellos saben que específicamente el objetivo de estas negociaciones siempre arrojará como un resultado fundamental el alargarle la vida, extenderle la vida, prorrogarle la vida al régimen chavista, que justamente, pues, ha sido también, ha sido una magnífica copia de la política exterior cubana, donde ellos, pues, han aprendido a ir navegando a través de estas crisis cíclicas. Este es el cuadro que tenemos y esto, pues, simplemente conducirá a una acumulación de más deterioro y de más degeneración de la situación política en Venezuela, un país que, como ya lo hemos explicado, no se le puede abordar simplemente como una crisis de gobierno. En Venezuela lo que hay es una crisis de Estado que puede terminar, y no voy a exagerar al decir esto, con la desaparición de la nación venezolana o con la creación de una situación que nos va a llevar, pues, simplemente a dejarnos en manos de un régimen chavista y tutelados, pues, por una situación internacional que no tomará en consideración el sufrimiento humano de millones de personas. Esta es una situación que seguramente será aprovechada por algunos vecinos, me refiero al caso de Guyana y de Colombia, que se estarán dispuestos, pues, a sacar partido para sus pretensiones territoriales de uno de los peores momentos de debilidad en la historia política de Venezuela.